La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es que ella nunca se señaló a sí mismo Cuida la salud de tu pueblo Que Dios lo bendiga Y por favor no se olviden de rezar por mí La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia